La Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, acompañada por la Ministra de Industria, Débora Giorgi, recibió en su despacho al Presidente de Ford Argentina y Chile, Enrique Alemany, quien le anunció el lanzamiento del nuevo modelo Focus, que implicó una inversión de más de mil millones de pesos. Se trata del nuevo sedán que se fabricará en una de las dos plataformas globales de la planta de General Pacheco, provincia de Buenos Aires. Esta inversión permitirá consolidar a nuestro país como plataforma regional para la industria automotriz, lo que significa más y mejor trabajo para todos los argentinos, afirmó la Ministra Giorgi. De la inversión total, más de 300 millones de pesos serán destinados al desarrollo de piezas y componentes locales, y la empresa está trabajando actualmente con 87 proveedores nacionales directos. Con este proyecto, Ford Argentina culmina su plan de inversiones 2011-2014, que significó un total de 2.713 millones de pesos. ¡Gracias!